Rey de Reyes Me cantan a Él Me rodeas de gracia y favor Cuando fallo me das su perdón El Dios de los cielos va al frente Mi escudo es Él Hoy las hojas de los árboles se mueven por Él Él envió la palabra y el mundo fue Las estrellas Él formó con su grande poder Fue por Él Por Él Más grande es el que está en mí El que está en el mundo el gran yo soy Él pelea por mí La victoria es segura Cuando yo le clamo a Él No importa que pase Yo esperaré en sus promesas A salvo estaré en la tormenta Guías por sendas de paz Yo sigo hacia el blanco Yo sigo de frente Mi mente es Jesús No vuelvo atrás Más grande es el que está en mí El que está en el mundo el gran yo soy Él pelea por mí Él pelea por mí La victoria es segura A salvo estaré en la tormenta Te guías por sendas de paz Más grande es el que está en el mundo el gran yo soy Más grande es el que está en el mundo el gran yo soy Él pelea por mí Él pelea por mí La victoria es segura Cuando yo le clamo a Él No importa que pase Yo esperaré en sus promesas A salvo estaré en la tormenta Te guías por sendas de paz Por sendas de paz